¿Cuál es la promesa más importante que yo me hago a mí mismo, pero también a todos los compañeros distribuidores? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro en la ciudad de Neiva en Colombia. Aquí en el área donde está el muan, el muan es como un mito que hay en esta ciudad, donde este hombre de cabeza grande, pata pequeña, es como un monstruo que lo que hace es que persigue a las muchachas que tienen el pelo largo y las asusta. Y también asusta a los niños, le dicen, niño, acuéstate temprano o no te metas en el río porque el muan te asusta o te come o no sé, algo así, es un mito. Pero bueno, se me ocurre compartirte esto acerca de la inspiración del muan. Y es que yo me hago una promesa a mí mismo y toda persona que entra en red de mercadeo, toda persona con la cual yo interactúo, cuando estoy dando seminarios, cuando estoy haciendo un video, ¿cuál es la promesa? Es esta. Yo te prometo que jamás voy a transmitir mis frustraciones. Jamás. Te voy a dar ejemplo. Yo siempre enseño en los seminarios a todos los líderes que tienen que cuidar el ambiente, ¿verdad? El ambiente de las reuniones, el ambiente de los eventos en las reuniones, en las casas, cuando hacemos llamadas telefónicas, cuando hacemos transmisiones usando hangouts. Nosotros tenemos que cuidar el ambiente. Te voy a dar una idea de cómo yo lo hago. Yo le prometo a todo distribuidor que cada vez que yo me reúna con él, cuando hable con él por teléfono en persona, yo jamás le voy a decir algo negativo. Jamás. El día en que yo diga algo negativo, ese día yo tengo que evaluarme y decir, oye Roberto, ¿en qué tú estás pensando? A veces ocurre que nosotros estamos, por ejemplo, en una reunión, en el hotel, en una casa, y de repente yo me frustré por algo. El producto no llegó, el vicepresidente dijo tal cosa, cambiaron la reunión, algo ocurrió, cualquier cosa que me frustro o no me gusta. Entonces, ¿qué yo hago? Yo jamás le voy a decir algo negativo. Tú imagínate que yo estoy con un asociado tuyo en una reunión y porque yo estoy frustrado yo digo algo negativo y ahora, ¿qué ocurrió? Lo que ocurre es que tu asociado se frustra, yo lo pongo negativo y se te sale del negocio. ¿Verdad que no es justo de mi parte que yo te haga eso? Pues nuevamente, ¿cuál es mi promesa? Jamás yo te voy a decir algo negativo. Así que, aunque yo esté dando una presentación y estoy cansado, tampoco jamás lo demuestro. Si yo estoy frustrado, no lo demuestro. Si yo estoy triste, no lo demuestro. Siempre voy a estar positivo. Si yo pongo un anuncio en Facebook, un artículo, en YouTube, un video, yo te prometo que siempre va a ser de abundancia, positivo, de ayuda y jamás voy a hacer algo que pueda frustrar o poner negativo a una persona y el negocio y el ambiente yo lo destruya. Así que, amigo, con ese mensaje te dejo. Piensa cómo tú puedes estar manteniéndote en ese ambiente que te va a hacer crecer el negocio, que te va a hacer lograr la libertad financiera para estar positivo a pesar de cualquier situación externa que pueda ocurrir, pero que esa situación externa jamás te permita salirte de tus cabales, de tu enfoque y de lo que tú estás buscando para lograr tu libertad financiera en red de mercadeo. Así que desde Neiva, con ese mensaje te dejo, se despide desde el MUAC, en Neiva, Colombia, tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.